¿Qué valor suele tener el informe que presenta, informe, exposición, trabajo, estudio, que presenta el perito judicial ergónomo en juicio? ¿Se llega con frecuencia a juicio o ese trabajo a veces evita que todo termine en sala de tribunal? Bueno, realmente dicen que un mal pleito es mejor que un buen juicio. Y en ocasiones la prueba pericial, la del ergónomo forense, es un elemento que puede ayudar a acercar posturas. Digamos, puede ser un elemento relevante en una fase, digamos, de negociación y de acuerdo. Pero en mi experiencia de más de 20 años actuando como perito judicial, esta contingencia o este tipo de circunstancia es casi excepcional. El perito tiene que hacer su informe y lo habitual es que tenga que ratificarlo en la sala. Y al respecto, quiero señalar algo también muy relevante y que es una de las cuestiones que intentaremos trasladar en esta acción formativa. Primero, que un perito desde luego es un profesional de la ergonomía o de la prevención de riesgos laborales que es experto. Es experto en su materia porque ha trabajado en una empresa pública o privada o en la administración porque además ha estado en un primer plano resolviendo cuestiones prácticas en esas organizaciones. Porque además tiene una buena formación y tiene una capacitación y tiene publicaciones. Es decir, todo eso que a priori sería la condición de ser experto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!